Un desfile a la altura de Cibeles, eso fue lo que encontramos el sábado en Calamocha. Música, modelos, mucho público y una pasarela de excepción. El Palacio de los Valero Bernabé, histórica casa solariega del siglo XVI, mostraba su recién restaurado aspecto con ocasión del desfile de Esterla Ayunta. La colección Primavera-Verano se presentó de mano de la Calamochina, deseando sorprender y mostrar las tendencias de la próxima temporada. Vas a encontrar prendas de fiesta, vas a encontrar sport y un sport un poquito arreglado, que vas a tener muchos colores, porque este año han venido las tendencias de alegría y yo creo que con otro optimismo y otro espíritu para cambiar el chip. Me da la impresión a mí y la gente está como muy animada y sorprendida por el colorido que tenemos. Tienes tejidos como asedados, tienes brillos, colores, te puedo contar los verdes, los corales, los rosas, te encontrarás también con blancos, te encontrarás el blanco y negro que siempre es algo fundamental, tienes mucho colorido. Todas las prendas del desfile se pueden encontrar en la boutique de Esterla Ayunta, moda y marcas en Calamocha que conseguirán sorprender y conquistar. El acierto de este desfile residió en dos aspectos fundamentales, prendas de calidad y moda y un entorno único. La Casa Solariega de Valero Bernabé se remodeló en el siglo XVIII y tras esta reciente restauración, muestra una pequeña parte de la historia de Calamocha. Este patio me parece que es algo para enseñar, me lo ofrecieron como escenario y creí que era una buena oportunidad para hacer algo diferente en el pueblo y que vean que nos movemos y podemos hacer cosas, tenemos cosas en el pueblo para enseñar y los comerciantes también nos movemos para traeros cosas al pueblo. Colorido, tejidos diferentes, prendas que favorecen y que marcan tendencia, es la colección Primavera-Verano de Esterla Ayunta.